Carlitos, ¿qué harías tú si te ganas el Powerball? La verdad que a mí no me hace falta tanto dinero, pero lo que sí me gustaría hacer es viajar. Viajar el mundo entero y no preocuparme por pagar billes. Renuncio. Le digo a Mariela, bye, Mariela, bye. Yo no sé, yo te digo a ti que... Mira, ya empiezas a darle al pie así. Yo, no sé, yo... Dios sabe por qué no me lo ha dado. Hoy salgo de aquí, lo compro y me voy para mi casa. Si me lo gano, sigo haciendo el gordo y la flaca, eso no importa. Pero digo lo que yo quiera. Obviamente ayudar a toda mi familia, primero establecerla cada uno, que me tire, no trabaje más, mire esto, y que inviertan cada uno para que puedan multiplicar el dinero. Luego, me voy de vacaciones, muy larga. ¿Seguirías trabajando en el gordo y la flaca? Este sí, me caen bien, me caen bien. No, 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 no.